¡Ay, padre, ya te salvo! ¡Ah, estoy sangrando! ¡No, tranquilo! ¡Oh, Dios mío! ¡Sálvame, por favor! ¡Sí, papi, te voy a salvar! ¡Oh, estoy sangrando, por favor! ¡Oh, Dios! ¡Corre, sálvame! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, oh, 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 Dios! ¿Qué hora es, papi? La hora es, ahora mismo, la 1 y 20. 1 y 20. ¡Vale!